Soy la presidenta de la subcomisión de damas, soy Delia Sotelo y bueno, trabajamos, es una comisión que se formó el año pasado por votación del grupo, así que este año me tocó a mí así que bueno, estamos tratando de representar lo mejor que se pueda bueno, en este momento estamos preparando el festejo de Día del Niño que se va a celebrar el 4 de agosto, de 15 a 18 y bueno, tenemos distintas actividades con la colaboración de la municipalidad que va a traer la quermés, después van a participar también con circuito de actividades para los chicos la profesora del centro que trabaja acá, también va a ser un circuito de actividad para los chicos y el profesor que está con los hombres de gimnasia también, va a ser también una actividad para los chicos después va a venir una chica que hace maquillaje para los chicos así que maquillaje y fotos, así que bueno, va a haber distintas actividades para los chicos también va a estar presente la radio 96.1 sensaciones que va a actuar de coordinador, digamos para ir mencionando las distintas actividades a los chicos así que bueno, estamos con eso y realmente la comunidad nos ha ayudado mucho los comercios, han donado muchas cosas las chicas que están acá con nosotras también así que bueno, estamos preparando 500 regalitos para los chicos va a haber sorteos también así que bueno, estamos trabajando a full para que ese día los chicos puedan festejar su día va a haber chocolate, torta así que bueno, va a ser un gran festejo para los chicos bueno, una actividad que está dentro de muchas que realizan aquí en lo que es la subcomisión de damas ¿cuántas son las damas que conforman esta subcomisión? la subcomisión está formada por la presidenta vicepresidenta, secretaria y tesorera y distintas colaboradoras que bueno, entre todas seremos 12 de 12 a 14 personas hay voluntarias que bueno, no están en, digamos, en la subcomisión pero colaboran desde otro lugar y sí, este es un fin solidario la idea es esa muchos nos han conocido porque tratamos de ayudar a la comunidad ¿de qué forma? comprando pintura para distintas escuelas necesidades que tenían las escuelas bueno, el año pasado pudimos abordar esas necesidades algunas, no todas este año ya nos abocamos a ayudar a merenderos a comedores, jardines y bueno, hemos hecho todo es solidario y a pulmón o sea, nosotras nos basamos en las donaciones y todo lo que podamos hacer desde este centro ya sea venta de prepisas, sorrentinos, lo que fuera para recaudar fondos y de ahí poder comprar o necesidades que tengamos pero bueno, ese es el fin principal ayudar a la comunidad o al que lo necesite en este momento ¿qué días se reúnen ustedes aquí en el salón? los martes y viernes nos reunimos acá en el salón generalmente 15, 15, 30 horas y bueno, ahí nos hace bien porque bueno, tenemos que reunirnos nosotros tenemos un proyecto anual entonces dentro de ese proyecto están los objetivos que queremos lograr durante el año nosotros tenemos todo planificado 9 de julio fue el locro el locro de acá de los veteranos bueno, fue a cargo de la subcomisión de damas ahora, bueno, se acerca el Festival del Día del Niño que este es el segundo festival el año pasado hicimos el primero y fue un éxito tuvimos, bueno, nosotros habíamos preparado 800 bolsitas quizás era otra época del año está muy difícil este año y no llegamos a tanto este año pero bueno, con esto quiero decir que vino mucha gente y las familias el año pasado nos tocó un día precioso fue el primer domingo también de agosto que es lo que queremos implementar porque en realidad es el primero de agosto claro, entonces dijimos bueno, el año pasado fuimos las únicas él fue el único festival este año ya creo que hay otro sí hay otro más de esmata pero bueno nosotros lo hacemos este primer domingo de agosto que es el 4 y bueno, esperamos la misma concurrencia venir a pasarla bien en familia que los niños puedan disfrutar porque es más, el año pasado eran las 7 de la tarde estaba hermoso un día espectacular tocó así que la gente la familia tomando mate en el predio porque bueno, tenemos un predio hermoso que nos brinda este centro que nos va a hacer y no nos va a hacer